Este 19 de septiembre se cumplen 31 años desde el terremoto de 8.1 grados Richter que sacudió México en 1985. Trabajadores de la Secretaría de Turismo, la Sinfónica de Oaxaca y de la Comisión Federal de Electricidad participaron en el simulacro de sismo en el Paseo Juárez-El Llano. Profesores de la Sección 22 nuevamente agredieron a una periodista, se trata de Citlal y Cit, del periódico Tiempo de Oaxaca. Las lluvias en el estado dejaron daños en algunos puentes que se encontraban en reparación en la entidad, señaló Protección Civil de Oaxaca. Un conductor ebrio provocó un fuerte accidente frente al cuartel de la policía en Santa Cruz con Jocotlán.